Tu corazón se agita, tu pulsación se acelera, señal que hoy es el día de tu pasión, señal que hoy juega Boca. Daniel Moyo, el relator de Boca, te lleva a la cancha a tu sillón para que lo vivas con legítima pasión Ceneice. En esta noche de sorpresas puede pasar absolutamente de todo. Junto al ingeniero Moyo comentan Vito Amalfitano y Horacio Zamudio con palabra de comentarista. Con las voces bojenses de Horacio Pagani, Beto Marcico, el ruso Rivolsi, Quique Rabina y Mariano Dayán. Y los periodistas más informados del mundo Boca. Walter Verón, Marcelo Lerner y Daniel Fessler. Acomodate. Subí el volumen. Preparate a gritar con Daniel Moyo. Aquí comienza Boca de Selección. Quedate. ¿A dónde vas a ir?